¡Sombre del San Benito! ¡Polino a los alemanes! San Benito Negro traigo flores para ti Vienen de Chachopo, mucumpate y mucullías Mucumpate y mucullías San Benito Negro traigo flores para ti Vine con los giros de Nujac y de Durí De Nujac y de Durí San Benito Negro traigo flores para ti Chate un palo en miche y cantemos con Alí Cantemos con Alí Música San Benito Negro traigo flores para ti Te traje la capa a la que yo te prometí San Benito Negro traigo flores para ti Gracias por favor Gracias por favor Aquel que yo te pedí Música Música San Benito Negro traigo flores para ti San Benito Negro con tambor, cuatro y violín Traigo flores para ti Y el galón me lo tuvo con usted Yo me muestro fui Y yo también Yo me muestro fui Y yo también Yo quiero tomarme un galón con usted Yo quiero tomarme un galón con usted Sea de ziqui ziqui O sea de me calla Sea de ziqui ziqui O sea de me calla Sea de colores O el paso el agua Sea de colores O el paso el agua Yo me muestro fui Y yo también Yo me muestro fui Y yo también Yo soy un rascado Que se porta bien Yo soy un rascado Que se porta bien Un palo palo frío Y otro palo santo Un palo palo frío Y otro palo santo Soy un pelabora Soy un pelabora Pero no comparto Soy tan pelabora Y otro palo santo Y otro palo santo Y otro palo santo Me gustan tus ojos Me gustan tus ojos Que se porta bien Yo soy un rascado Que se porta bien Y otro palo santo Y otro palo santo Yo soy un rascado Y otro palo santo Y otro palo santo Yo soy un rascado que se porta mal Pero ya lo espero mi pueblo carajo Arrandiemos un rato y no me dejes el cocuy Esto es una historia de diablos y caminos Hoy voy a contarles lo que nunca yo he contado Que aquella bestia andaba con el diablo emparrandao Me lo encontré aquella noche por un camino cruzao Echando cocuy pa' arriba y por la diablo en guayabao Me lo encontré aquella noche por un camino cruzao Echando cocuy pa' arriba y por la diablo en guayabao Derrumba con el diablo guayaban los arenales Y del cielo cayeron mujeres infernales Derrumba con el diablo guayaban los arenales Y del cielo cayeron mujeres infernales Y escuchando a los cerraditos y los originales Bailando rapacanilla cada baila un arrabal Hoy nadie habla paca uno y ya no le cuento más Bailando rapacanilla cada baila un arrabal Hoy nadie habla paca uno y ya no le cuento más Derrumba con el diablo guayaban los arenales Y del cielo cayeron mujeres infernales Derrumba con el diablo guayaban los arenales Y del cielo cayeron mujeres infernales Desde Tucaní hasta los pueblos del sur Y del cielo cayeron mujeres infernales Según el diablo guayaban los arenales Y del cielo cayeron mujeres infernales ¡Suscríbete al canal! 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 Soy solo esta voz y recuerdo al viejo Alí Soy el recuerdo del viejo Alí Por si acaso no regreso Que me recuerden aquí cantando Esa canción que es mi corazón Y recuerdo al viejo Alí Soy el recuerdo del viejo Alí Y recuerdo al viejo Alí Y recuerdo al viejo Alí Soy el recuerdo del 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 viejo Alí Desde el día que te fuiste Mi vida ha sido un desastre No hay bolero que yo aguante Noche que no me emborrache En nombre de tu recuerdo En nombre de tu recuerdo Me pongo las botas Agarro mi cuatro Y te mando el carajo Esto que tú me has hecho Ya me lo han hecho antes Y aunque te vayas Y aunque te vistas de traje Y aunque bailes lo que bailes Y aunque el closet sea muy grande De cerca te veo los pelos Hoy solo quiero cantar Hasta que tu alma se vaya Esta noche me fago a cantar Pa' que desaparezcas Hoy solo quiero cantar Hasta que tu alma se vaya Esta noche me fago a cantar Pa' que desaparezcas Esto que tú me has hecho Ya me lo han hecho antes Y aunque te vistas de traje Y aunque bailes lo que bailes Y aunque el closet sea muy grande De cerca te veo los pelos Que te vistas de traje Y aunque te vistas de traje Esto que tú me has hecho, ya me lo han hecho antes Y aunque te vistas de traje, y aunque bailes lo que bailes Y aunque el closet sea muy grande, de cerca te veo los pelos Aquí te espero, suma tu fuego, al candelero que no puede parar De tan eterno, cosmico incendio, un candelero que no puede parar De pecho en pecho, mujer pariendo, el candelero que no puede parar Viene de adentro, retando el tiempo, el candelero que no puede parar Siento mi llama que desea arrasar, siento tu ardor que se quiere avivar Bailando juntos, mi fuego y mi fuego, el dragelero se va a formar Llama de ancestros, uniendo a nientos, el candelero que no puede parar Fuego sagrado, mis más candeles, el candelero que no puede parar Manos calientes, junto a mi guay, el candelero que no puede parar Chispa con chispa, se va prendiendo, el candelero que no puede parar Siento mi llama que desea arrasar, siento tu ardor que se quiere avivar Bailando juntos, tu fuego y mi fuego, el candelero que no puede parar Siento mi llama que desea arrasar, siento tu ardor que no puede parar Y ya que el brillo puede cegar, el candelero que no puede parar Siento mi llama que desea arrasar, siento tu ardor que no puede parar Siento mi llama que desea arrasar, bailando juntos, tu fuego y mi fuego, el candelero se va a formar Siento mi llama que desea arrasar, siento tu ardor que se quiere avivar Bailando juntos, tu fuego y mi fuego, el candelero se va a formar 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 Anima de Tahuapi, eres santo niño de Atoche Tan prende a las velas de Domingo Sánchez, santo el transporte Anima de los milagros, tan prende a todas tus velas Pa' que vengan buenas nuevas, pa' que na' malo suceda Hermano Domingo Sánchez, cuídame en la carretera Haz que nada malo pase, que na' malo me suceda Hermano Domingo Sánchez, cuídame en la carretera Haz que nada malo pase, que na' malo me suceda Anima de Tahuapi, eres santo niño de Atoche Tan prende a las velas de Domingo Sánchez, santo el transporte Anima de los milagros, tan prende a todas tus velas Pa' que vengan buenas nuevas, pa' que na' malo suceda Anima que ha puesto el credo, ya fallece diablo lejos Gloriosa corte malandra, bendito tu nombre sea Anima que ha puesto el credo, ya fallece diablo lejos Gloriosa corte malandra, bendito tu nombre sea Hermano Domingo Sánchez, cuídame en la carretera Haz que nada malo pase, que na' malo me suceda Hermano Domingo Sánchez, cuídame en la carretera Haz que nada malo pase, que na' malo me suceda Hermano Domingo Sánchez, cuídame en la carretera Haz que nada malo pase, que na' malo me suceda Hermano Domingo Sánchez, cuídame en la carretera Haz que nada malo pase, que na' malo me suceda La 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 Esta es la banda rabalera, suena tu pago y tu asobrera Esta es la banda rabalera, rampa canilla de la buena Esta es la banda rabalera, como Beninche Chuzma Orquesta Esta es la banda rabalera, puliendo la hebilla pareja Pa' arriba, con la frente en alto y pa'lante Que yo estoy aquí es pa' que bailen, pa' que manden sus problemas pa'l río Pa' arriba, con la frente en alto y pa'lante Que yo estoy aquí es pa' que bailen, pa' que manden sus problemas pa'l río Por ahí porcarora donde mentan barrio nuevo Cuenten que queda el rinconcito a rabalero Donde se echaba palo el maestro echó a corriera Con el negro tino entre trago, canto y verso Un rapa canilla de Rafita y sus diamantes Y una mañana otro de mil y sus estrellas Echele piecita al piso con pariente Y apuye en Sevilla con la banda rabalera Con la banda rabalera Con la banda rabalera Con la banda rabalera Pa' arriba, con la frente en alto y pa'lante Que yo estoy aquí es pa' que bailen, pa' que manden sus problemas pa'l río Pa' arriba, con la frente en alto y pa'lante Que yo estoy aquí es pa' que bailen, pa' que manden sus problemas pa'l río Pa' arriba, con la frente en alto y pa' que bailen, 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 pa' río Pa' arriba, pa' que bailen, 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 pa Pa' arriba, pa'lante, pa'lante, pa' que baile Pa' arriba, pa'lante, pa'lante, pa' que baile Chale pa'lante, mi hijo ¡Ay, Coma! ¡Ay, Coma! ¡Aquí llegaron los Comemays! Hay una bomba morotó y todo el mundo se alborotó Escúcheme bien, mi compadre, aquí estamos los Comemays Aquí estamos los Comemays, los que salieron de por ahí Los que provocan emoción, el mente con el corazón Los que son el borotón, el huevo del fuego y pasión Los que prenden el candelón, liga, lucha y rock and roll Aquí estamos los Comemays Whoa, whoa Whoa, whoa Whoa, whoa Música Aquí estamos los comimais 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 Gracias por ver el video